... Julio José Iglesias llega al teatro... ...y lo hace en el aniversario de una de las películas... ...más conocidas del panorama internacional... ...el cantante será la estrella invitada... ...encargada de celebrar el 40 aniversario de Gris... ...al musical que actualmente se representa... ...en el Teatro Arteria Coliseum de Madrid... ...se incorpora Julio José Junior... ...en el papel de Teen Angel. Se trata de una colaboración especial que dio comienzo ayer... ...y que se llevará a cabo durante un periodo de tiempo limitado... ...tras sus consecutivos intentos por meterse en el mundo de la música... ...ahora decide probar en el teatro... ...su papel se trata de la actuación estelar... ...que tiene como protagonista Teen Angel... ...papel que interpretó en su día el actor Frank Iavaroni... ...y que canta y anima a la peculiar Frenchie. El debut del artista ha sido espectacular... ...y Julio José fue aclamado por el público... ...aparece en el momento más íntimo del musical... ...y donde las luces están más bajas... ...creando una atmósfera idílica... ...el cantante va apareciendo como un auténtico ángel... ...tras la niebla... ...todo vestido de blanco... ...pero sin perder su estilo propio... ...Julio José Iglesias Junior sorprende a todos con su aparición. Muy monas sus secretarias... ...y muy eficientes. El cantante se ha instalado en Madrid... ...para este nuevo proyecto artístico... ...y para seguir centrado en su carrera y en su trabajo... ...algo que le quitará tiempo para estar con su novia... ...la espectacular modelo llamada Charisse... ...con la que ya está comprometido... ...aunque de momento no hay fecha para la boda. ¡Gracias!